Se llama La Duda Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él No siento que la vida se me acaba en la verdad Quiero saber, mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él No siento que la vida se me acaba en la verdad Quiero saber, cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad y sin ningún temor En mi corazón ya todo lo olvido La Duda, la Duda La que no me deja en paz Si me traigo la Duda de aquella tarde Nuestro amor va a continuar La Duda, la Duda La que no me deja en paz Si me traigo la Duda de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él No siento que la vida se me acaba en la verdad Quiero saber, mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él No siento que la vida se me acaba en la verdad Quiero saber, cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad y sin ningún temor En mi corazón ya todo lo olvido En la Duda, la Duda, la Duda La que no me deja en paz Si me traigo la Duda de aquella tarde Nuestro amor va a continuar En la Duda, la Duda, la Duda La que no me deja en paz Si me traigo la Duda de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él No siento que la vida se me acaba en la verdad Quiero saber, mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él No siento que la vida se me acaba en la verdad Quiero saber, cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad y sin ningún temor En mi corazón ya todo lo olvido En la Duda, la Duda, la Duda La que no me deja en paz Si me traigo la Duda de aquella tarde Nuestro amor va a continuar En la Duda, la Duda, la Duda La que no me deja en paz Si me traigo la Duda de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Baile Santo Domingo 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 Gracias por ver el video.